Y por esas cosas que tiene el fútbol y no se nos dio, hay que rescatar la entrega, la actitud, que todos, dejaron todo, haciendo las cosas bien o mal, se dejó todo, incluso ahora un compañero dejó una pierna ahí, una lesión muy grave, en esta divisional se juega muy fuerte y dejó todo, sin medir, sin nada, y bueno, otros compañeros también que han dejado el alma, y bueno, nosotros le vamos a dejar también todo lo que se pudo, y bueno, no dio, no alcanzó, pero bueno, ojalá que esto siga así, se siga trabajando bien, contento también por Mateo, que entró el partido pasado y este, y que hizo muy bien las cosas, y eso nos da esperanza de que, bueno, que hay futuro en el Rocha Fútbol Club. ¿Ofuscaba usted la parcialidad con la fusión del árbitro, no? Sí, sí, ya es reiterativo, ¿no? Creo que nos ha pasado en los momentos claves, siempre nos pasó que lo fuese, no lo que lo diga yo, lo dice todo el mundo, ¿no? Lo dicen ustedes, lo dice la gente. ¿Es bravo ser del interior? Sí, yo pienso que sí, que algo pasa, ¿no? Algo pasa que, igual, tenemos que hacer autocrítica, y nosotros el campeonato lo perdimos acá en Rocha, nosotros, perdimos tres partidos en Rocha que nos costaron el campeonato, si no, ellos nos salieron campeones, creo que no perdimos ni un partido afuera, tenemos que hacer autocríticos, todo, pero sí, a veces parece que, como te digo, no parece que sea casualidad, que siempre en los momentos claves haya decisiones de los jueces que nos perjudican, yo ya sé, este es el segundo año que tengo la C, ya jugué en la B, y bueno, ya me pasó más de una vez que me voy con indignado con estas situaciones, hay que ser más fuerte de eso, no es excusa, no tiene que ser excusa y tenemos que estar por encima de esas cosas, pero sí que uno tiene sangre en las venas y se calienta, se calienta mucho, no da ni para hablar, porque si me puedo hablar me caliento más. Creo que como termina el partido, por lo que fue el segundo tiempo, en la mente de ustedes, está ahí en el corazón, deseando que arranque ya la temporada 2019. Sí, sí, es una látima, porque no se va a ver cuándo arranca, pueden pasar, bueno, empezamos en mayo, son muchos meses, la verdad es una látima, porque creo que no hay diferencia, ahora vamos a ver, creo que ya perdimos otra chance, va a subir o Colón o Bella Vista y no hay diferencia con esos equipos, este año por lo menos no hubo diferencia con esos equipos, este, estuvimos muy cerca, muy cerca y eso es lo que a veces, lo que te deja peor todavía, te deja esa amargura, esa calentura de que te faltó, de que hiciste mal, de que por qué te perjudicaron, viste, te queda eso, la verdad que te queda eso y bueno, hay que mirar para adelante y esto no termina, esto el fútbol siempre sigue, el año que viene, si Dios quiere, Rocha va a seguir compitiendo y hay que seguir dando para adelante y bueno, siempre hay que mejorar. Seguramente este equipo, con más partidos encima, con más tiempo de preparación, puede hacer otra cosa para la temporada que viene. Sí, sí, creo que le pasó a Bella Vista el año pasado, que le costó y ahora mantuvo una base y trajo a algunos jugadores que le rindieron y está peleando arriba, lo mismo Colón que estuvo muy cerca, vamos a ver, ojalá que Logurice tenga posibilidad de mejorar, de que salga uno mejor, pero que sí que se mantenga una base, que se mantenga un orden, una disciplina, que se vea que Rocha Fondue es un club que quiere crecer, que quiere competir en el profesionalismo, como bueno, hay que mirar a Plaza, hay que mirar a Cerro Largo, hay que... Yo miro eso, la verdad, a veces me da un poquito hasta esa envidia de ver el otro día a Cerro Largo festejar, levantar una copa en la B con una cancha llena, uno sueña con eso y bueno, ojalá que en algún momento, estando yo adentro de la cancha o fuera de la cancha, lo pueda ver, pues de verdad que me va a poner muy contento. ¿Y qué vas a hacer en el verano? ¿Descansar? Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver, en el verano va a disfrutar la familia ahí, tenemos a alguien recién nacido, tenemos ahí unas cabañitas ahí, en el verano la alquilamos y está, después veré que va a ver qué pasa con él, vamos a ver, la verdad, me decís ahora, no sé, vamos a terminar, queda todavía una semana más de campeonato. ¿Y en marzo arrancar los entrenamientos? Esa va a ser la lógica, seguramente. Sí, sí, ojalá que se empiece en marzo y bueno, veremos qué es lo que pasa, cómo sigue esto, pero bueno, ahora pensar en que queda una semanita, dar para adelante, que los Burisi la verdad quedaron todos muy mal, duele, duele ver a los compañeros así, y bueno, también uno se tiene que recuperar porque no es de piedra, por más que tenga mil derrotas arriba y alguna ganada, uno no es de piedra y sufre, y bueno, la verdad que, yo la verdad que lo estoy sufriendo, la verdad, amargado, sufriendo que está, que no se dio. Y lo personal fue un año redondito para ti, ¿eh? Sí, sí, creo que sí, la verdad, yo decía que me sentí muy bien, yo siempre me cuidé, yo no tuve lesión este año, no tuve molestia, no tuve nada, y bueno, creo que está, habiéndose cuidado toda la vida y si uno se sigue cuidando puede dar una mano, y bueno, por suerte creo que el granito de arena yo me voy con la pasilla tranquila de haber dejado todo. ¡Gracias! ¡Gracias!